hola nacho buenas tardes valoración del próximo rival un equipo ya descendido que en el partido de ida tampoco puso las cosas nada fáciles pero allí comentaba saúl que evidentemente no se puede tener un exceso de confianza de cada este encuentro como valoras el próximo rival bueno yo creo que es un equipo que a raíz de su descenso se ha liberado y es un equipo que ahora mismo sobre todo a nivel de propuesta futbolístico y a nivel ofensivo es un equipo muy muy dinámico que está haciendo muchísimas cosas bien lo vimos el día del último partido en casa que gana lucan 3-0 sí creo que le está faltando pues esa efectividad de cara a gol es un equipo que ha tenido la baja de nuja en el mes de marzo y luego tampoco ha tenido suerte en sus delanteros con las lesiones de boris o álex lópez esa efectividad de cara a puerta les han penalizado muchísimo porque si es un equipo con una buena propuesta y creo que está sobre todo está jugando bien a fútbol pero cuando no tiene esa pegada dentro del área o no dominas las áreas pues eso te ha penalizado penaliza y es lo que ha sucedido a este equipo cuál es el mensaje que le transmitiste a los jugadores después del partido contra el algecina bueno no fue un día fácil para ninguno sobre todo porque era un derbi queríamos brindar un triunfo a nuestra afición y sabíamos que necesitábamos esos puntos para matemáticamente certificar la salvación yo creo que el equipo hizo méritos para sacar un resultado más positivo sobre todo por las situaciones que hemos generado que generamos al algeciras creo que ellos se encontraron con esas dos acciones puntuales en esos primeros 15 minutos nuestro portero no recuerdo prácticamente ni una intervención al final es cambiar el chip y saber que tenemos la oportunidad de este domingo de certificar lo que todos todos buscamos pues por sobre todo por la estabilidad de un proyecto y por algo que tanto ha costado no tampoco podemos ya ni pensar en el partido de algeciras ni de lo que se hizo bien hace mes y medio ni las cosas que han hecho bien sino esto se vive del del día a día del resultado y el sábado tenemos una oportunidad ¿Está mentalizado el equipo de lo que está en juego? Hostias es que si no lo estamos no es para lo que está mentalizado lo que pasa es que es una situación que nadie esperábamos encontrarnos pero los resultados están ahí hemos tenido una dinámica muy negativa muy mala en el que encima en situaciones del juego en muchos partidos no hemos estado bien y esto es lo que tenemos que cambiar es un partido para ser valientes para tener personalidad para tener orgullo y saber que está en juego muchísimas cosas el fútbol y 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 el fútbol. El fútbol y 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 el final yo creo que más importante el de mañana porque otro piezo te complique la cosa sobre manera si pasa que ya vamos hablando de finales desde hace muchísimo tiempo cuando estábamos los cuartos el partido de la mañana porque si está clarísimo es así nos hemos encontrado en una situación hostias que nadie esperábamos lo que tenemos que es afrontar el partido con una mentalidad ganadora con una mente la positiva y sobre todo las palabras no sirven para nada y podemos excusarnos en el final lo que hay que hacer es cambiar la dinámica y conseguir algo el domingo conseguir esa salvación matemática y no andar dependiendo de la última jornada y todo pasa por por ganar a un equipo que nos está jugando lo mismo que tú y esas situaciones y tenemos que demostrarlas y se tiene que ver desde el primer momento va a dar cambios bueno alguno habrá sí sí alguno habrá igual que en la convocatoria también porque por suerte también hemos recuperado ya por fin a al caballero que esta semana ha estado con el grupo y seguro que podrá entrar en convocatoria y a ver si está para ayudarnos o para competir durante el partido